INTENSOS, REBELDES Y DESCONOCIDOS, SEGUIMOS EN ATENAS DISFRUTANDO DE ESTAS ESPECTACULARES VISTAS QUE NOS REGALA GRECIA Y HOY SE ENFRENTARÁN EN EL PRIMER JUEGO POR LA SALVACIÓN EN ESTA TEMPORADA AQUÍ EN LA ISLA DE SAMBÍO, GRECIA Y TURQUÍA, VENGA, ESTE ES EL JUEGO QUE DETERMINARÁ EL FUTURO DE SUS CONJUNTOS, PORQUE ES LA ÚNICA OPORTUNIDAD QUE TENDRÁN PARA ASEGURARSE DE QUE SU EQUIPO PERMANEZCA INTACTO, SIN PERDER A NINGUNO DE SUS INTEGRANTES ESTA PRIMER SEMANA, ES UNA PRUEBA QUE BÁSICAMENTE MARCARÁ EL RUMBO DE LA AVENTURA, EL EQUIPO QUE GANE LE DARÁ LA TRANQUILIDAD DE PODER SEGUIR ADELANTE EN ESTE DESAFÍO COMPLETOS, ES MOMENTO DE QUE LOS DESAFIANTES QUE VIVIERON PENITENCIA SE INTEGREN A SUS RESPECTIVOS EQUIPOS ADELANTE. SADA, REY GRUPERO Y ALBA, MIS FELICITACIONES LO LOGRARON, LOGRARON SUPERAR ESTA DIFÍCIL PENITENCIA DE TENER QUE REUBICAR TRES TONELADAS DE TRONCOS DE MADERA ENCIMA DE UNA CAMIONETA. Y LO HICIERON PERFECTAMENTE EN TIEMPO. SHADA, ME GUSTARÍA MUCHO SABER CÓMO TE SENTISTE EN LA PENITENCIA Y CÓMO TE SIENTES AORITA. ESTE, EN LA PENITENCIA, PUES LA VERDAD ES QUE SÍ, ESTABA MUY, MUY PESADO, PERO ME LLEVÉ LA GRAN SORPRESA DE RECIBIR UN APOYO DE OTRO EQUIPO, MÁS QUE, QUE CREO QUE DEL MÍO Y ME, ME LLEVO DOS GRANDES AMIGOS FUERA DE LA COMPETENCIA Y, WOW, O SE, ESTUVO CAÑÓN PERO NOS HIZO MUCHO MUCHO MÁS FUERTES. EN ESE MOMENTO, NOSOTROS ÉRAMOS UN EQUIPO Y PUES TRABAJAMOS BIEN, LA NETA. Y EN ESTOS MOMENTOS, PUES, UN POCO PENSATIVA. REFLECCIONANDO, COMO TRATANDO A ACOMODAR TUS IDEAS, TUS EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS. REY GRUPERO, QUIERO SABER TÚ, ¿CÓMO ESTÁS? PUES, MIRA, ESTOY BIEN, PORQUE LOGRAMOS ESTE CASTIGO, SI FUE UN CASTIGO, PERO LO QUE MÁS ME SORPRENDE ES QUE, COMO UN CAPITÁN QUE SE SUPONE QUE ES EL TIMÓN DEL BARCO, QUE ES TU APOYO, TE PUEDE METER AL MATADERO. YO VÍ QUE EL SEÑOR, QUÉ BUENA ESTRATEGIA HIZO PARA METERNOS A LA CANASTA, PERO METER A UN ELEMENTO LESIONADO Y EL MÁS DÉBIL, PARA MÍ, TÚ ERES UN COBARDE. Y TE LO DIGO EN LA CARA, UN COBARDE, Y NO SE TE PUEDE LLAMAR HOMBRE, NO SABES LO QUE SUFRIÓ ESA MUJER, TREPANDO TODO, DE VERDAD, PARA MÍ, TÚ NO ERES HOMBRE. ME LO DICE EL QUE LE HACE BROMAS A LA GENTE ALLÁ EN LA CIUDAD. ESO ES APARTE, HERMANO, ESTAMOS EN LA ISLA. QUE SOBAJA A LA GENTE, POR POR UN POQUITO DE DIGNIDAD. TÚ RESCATAS PERSONAS Y MALTRATAS A MUJERES, HERMANO. UN POQUITO DE DIGNIDAD. YO NUNCA EN MI VIDA MALTRATAR A A MUJER. CON LA CABEZA EN ALTO, CON LA CABEZA EN ALTO. TE FALTAN MUCHOS PANTALONES PARA LLEGAR A SER COMO YO. A TI TE FALTAN. A TI TE FALTAN. TU FAMILA ES ORGULOSA DE TI. IMAGÍNATE. SI ERES MUY DIFERENTE TÚ, SALES EN Y LO TOMES. GENTE, GENTE QUE AGARRA EL PASADO ES GENTE QUE NO PUEDE VER TU FUTURO. PORQUE ESTOY BRILLANDO, HERMANITO. NO, NO ESTÁS BRILLANDO, NO ESTÁS BRILLANDO. TÚ ESTÁS BRILLANDO, TÚ ESTÁS EN EL PISO. VENTE, NO CAIGAS EN PROVOCACIÓN, YA. ESTUVO BIEN, ESTUVO BIEN, CABEZA. NO, SABE, ESTABAN LASTIMADA, AGARRABA LOS TRONCOS, LOS DEDOS. SI HUBIERA SIDO MI HERMANA, TE JURO QUE HUBIERA SIDO OTRO ROY. ME SENTÍ TAN POTENTE, ASÍ, AGARRADO LOS TRONCOS. Y ALVEY YO ASÍ CARGANDO Y CARGANDO. ¿Y POR QUÉ? PORQUE HAY UN SEÑOR QUE DICE, LA VOY A SACAR PORQUE ES LA DÉBIL, Y PORQUE YO SOY EL MACHO. TOTAL, ES LO ÚNICO QUE PUEDO DECIR. PARA MÍ NO ES UN HOMBRE, PUNTO. SHADA SE LA RIFÓ, LA VERDAD QUE HICIERA UN APLAUSO PARA ELLAS. ESTOY ORMUJOSO DE TÍ SHADA, ORMUJOSO. Eres UNA GUERRERA Y OJALÁY TE VALOREN. VENTA SHADA. Y USTEDES, EQUIPO, PÓNGASE, PÓNGASE USO, PORQUE ESTE TIPO LES VA A CORTAR LA CABEZA A TODOS. VAMOS SHADA, VAMOS SHADA. RODRIGO, ME ENCANTARÍA ESCUCHARTE SI QUIERES DECIR ALGO. CLARO QUE SÍ SEÑOR, CON MUCHO GUSTO, GRACIAS. NADA, PUES, EVIDENTEMENTE SHADA ESTÁ ENOJADA, LE EXTENDÍ LA MANA AHORITA LLEGANDO Y EVIDENTEMENTE NO ME LA DIÓ. LO TOMO COMO DEBE DE SER, EVIDENTEMENTE HAY UNA MOLESTIA, TIENE DERECHO DE ESTAR MOLESTA, TENDREMOS OPORTUNIDAD, SI ELA LO PERMITE PLATICAR O TAL VEZ NO. Y DE LO QUE DICE EL SEÑOR REY, QUE NO LLEGA NI A PRÍNCIPE, PUES, BUENO, LO TOMO DE QUIEN VIENE, ALGUIEN QUE LE HACE BROMAS A LA GENTE Y DE AHÍ SE QUIERE VOLVER FAMOSITO, ALGUIEN QUE TRAE TANTOS DESORDENES EN LA CABEZA Y VIENE A SERLE AL PAYASO, PUES, BUENO, QUE HABLE DE MÍ, LO QUE SEA, YO LO TOMO DE QUIEN VIENE. LA OTRA ESTÁ EFECTIVAMENTE, PUES, DESEQUILIBILIADO POR EL CANSANCE, LA FALTA DE ALIMENTO, ENTONCES, BUENO, TRAE COMO EXPLOSIVO SU CARÁCTER. ESTE, BUENO, QUE SE CALME, QUE RESPIRE, ESTE, Y BUENO, PUES, QUE HABLE DE QUIEN QUIERA, Y SI QUIERE HACER TEATRO LLORANDO, QUE LO HAGA, QUE LO HAGA, YO AQUÍ VENGO A COMPETIR, SI EL SEÑOR QUIERE HACER DRAMA, QUE LO HAGA, LE SALE MUY BONITO, LE APLAUDO, HAY QUE DARLE UN OSCAR.